17.45, hoy se conmemora el día de la prevención del embarazo adolescente, es un día para analizar qué pasa con esta situación en la Argentina y en el mundo. En la Argentina, como ya les conté la semana pasada, desde el 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, continuado después como política pública durante el gobierno de Alberto Fernández, se creó el plan Enea, un plan muy exitoso a nivel nacional que redujo la tasa de embarazo adolescente en casi un 50%, fíjense en poco tiempo lo efectiva y exitosa que fue este plan, tanto que la ONU, yo les contaba, publicó un documento la semana pasada donde celebraba los resultados del Enea y además recomendaba extenderlo. Pero claro, ustedes saben que por un lado este gobierno redujo sustancialmente el presupuesto del plan Enea y por otro lado, en abril, dentro también de ese plan de reducción presupuestaria, echó a los 614 consejeros o asesores que estaban en todo el país trabajando en el plan Enea, codo a codo con las chicas y los chicos para justamente que sepan de métodos anticonceptivos y que además se los puedan proveer. Bueno, estamos en comunicación con Gonzalo Jofre, Gonzalo es ex asesor en salud integral del plan Enea en Salta y nos pareció interesante escucharlo en este día. Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes Diego, buenas tardes equipo y buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando. Bien, bien. Gracias por atenderlo, Che. Bueno, vos sos además licenciado en Sociología y eras asesor de salud integral allí en Salta. Me gustaría saber con qué historias te cruzabas, cuando los chicos, las chicas sobre todo, te iban a ver, te consultaban. Bueno, buenísimo Diego. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la pregunta y por el espacio. Mirá, las situaciones con las que nos encontramos, está bueno tener presente que el plan Enea una de las cosas que buscó fue la construcción de una figura en los asesores que nos convertía en actores del sistema de protección integral de derechos de las adolescencias. Claro. Esto implicaba trabajar en el marco de salud y en el marco también de la justicia. Las situaciones más cotidianas por ahí que teníamos eran vinculadas a los métodos anticonceptivos, fundamentalmente a la elección de que pudiesen optar y elegir entre métodos anticonceptivos acorde a las necesidades. Bien, siempre partíamos de la premisa de que el mejor método anticonceptivo es el que se adapta a tu ritmo de vida, a tu vida. Bien, sean gestos hormonales o de barrera o bueno, los distintos tipos que eligieron. Entonces, en términos cotidianos, era como consultas muy habituales vinculadas a métodos anticonceptivos. Por otro lado, también, de hecho, hace poco estuve en Ciudad Judicial porque también la diaria de nuestro trabajo nos implicaba estar, ser actores, en esto es ser actores del sistema de protección de derechos en situaciones de abuso sexual contra adolescentes. Entonces, bueno, era ser parte de los actores que diseñaban las estrategias a partir de las cuales se iban a estar abordando estas situaciones de abuso sexual, bueno, de interrupción de embarazos no intencionados, también eran parte de la diaria y fundamentalmente en esto de ser actores claves, poder diseñar en conjunto con las instituciones, viste, las estrategias que iban a estar abordando, todo lo que hacía a efectivamente poder vivenciar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de las instituciones en las que trabajábamos. En términos concretos, yo trabajaba en escuelas secundarias, en dos escuelas secundarias y en un centro de salud. Esto nos permitía que mucho de lo que es... Claro, Gonzalo, sobre eso te quiero preguntar, porque esa es una de las cuestiones que me parecía más interesante del plan ENIA, entre tantas otras, que repito, me parece que es un plan muy exitoso, no es una cuestión de opinión, sino que uno tiene que ir a ver los datos y se va a dar cuenta que es efectivamente así. Esto de que ustedes laburaban, no solamente en centros de salud, sino también en las escuelas y en las comunidades, porque iban a los lugares donde en definitiva están los adolescentes, porque claro, el adolescente promedio no está en centros de salud y en hospitales, porque por lo general es una persona sana. Sí, y por sobre todo porque los servicios de salud no tienen una dinámica que contenga la demanda en cuanto a la cualidad en la que las adolescencias hoy en día las presentan, ¿bien? Entonces a partir de eso está bueno tener presente, viste, que nuestro laburo implicaba construir artesanalmente un dispositivo de intervención desde lo más mínimo, ¿no? En esto de trabajar en centros de salud lo que podíamos hacer era disponer de turnos protegidos, entonces a partir de eso las consultas que llegaban a nosotros en las escuelas secundarias podíamos rápidamente canalizarlas en los efectores de salud por cualquier tipo. Y o bueno, por lo menos ser parte del diseño de estrategias, porque por ejemplo acá en Salta el colegio de, o sea, las personas que realizan ecografías son objetoras de conciencia también, entonces bueno, en los lugares públicos que hacen ecografías, si estas ecografías eran para estipular la edad gestacional, no las hacían. Claro. Entonces bueno, era como diseñar la estrategia para si la persona que estaba consultando y que necesitaba acceder a la ecografía tenía posibilidades de poder básicamente no decir para qué era la ecografía, acompañar ese proceso o directamente trabajar derivaciones a otras instituciones públicas o privadas. Ahora Gonzalo, y lo que tiene que ver con todo el aspecto de la prevención del embarazo adolescente, las chicas que se acercaban a vos, por ejemplo, ¿qué dudas tenías? ¿Cuáles eran las consultas más frecuentes? ¿Cómo era? Mira, fundamentalmente trabajábamos mucho con la utilización de los métodos anticonceptivos, el hecho de que estén disponibles en los espacios de salud no garantiza que lleguen a la población objetos bien, entonces era fundamentalmente, si estaban utilizando algún método anticonceptivo, por ejemplo anticonceptivos orales, preguntarnos, che, ¿qué pasa si me olvidé de tomar la pastilla los últimos tres días? O, bueno, por ejemplo, el implante subdérmico que era como uno de los bastiones que tenía el Planenia, asesorar en cuanto a cómo era la colocación, cuáles eran los efectos que iba a tener, cuáles eran las situaciones que se iban a suceder a lo largo de esos cuatro años vinculados a sus organismos. También trabajábamos muchísimo con lo que es la explicación de la vivencia del ciclo menstrual, ¿no? Que es algo que no está abordado, o por lo menos tiene ciertas dificultades, por lo menos en la mayoría de los espacios aquí en Salta, se supone que por el simple hecho de menstruar ya sabés qué es y ya sabés qué va a ser a lo largo de tu vida. Entonces era trabajar en torno a eso, ¿viste? Ahora, cuando Adorly, por ejemplo, anunció una conferencia de prensa, creo que fue en el mes de abril, si mal no recuerdo, que se suspendían los contratos con 614 consultoras, dijo en su momento, me acuerdo. Claro, uno del que desconocía el tema, escuchaba eso y decía, pero que estaban contratando consultoras, 614 empresas para esto, y decía, es una enormidad. Claro, en realidad no eran consultores, eran asesores, consejeros, que eran gente como vos, académicos, sociólogos, trabajadores sociales, enfermeros, bueno, una vasta red de trabajadores y trabajadoras en todo el país, que básicamente tenían como trabajo complementario a sus trabajos, asesorada a los chicos y a las chicas, ¿no? Sí, mirá, o sea, más que complementario, lo que está bueno tener en cuenta era, no era sencillo ingresar al Planenia, básicamente porque se buscaban perfiles que estuviesen vinculados a lo que son la perspectiva de derecho en las adolescencias, que tengan experiencia en abordaje de situaciones vinculadas a problemáticas de género, problemáticas de salud, es decir, que era bastante específica la búsqueda, ¿viste? Sí, siempre que había una alta de alguna persona, se presentaban un montón de personas y solían quedar muy pocas porque, bueno, se relevaba fundamentalmente eso. Cuando Adorni hablaba de los consultores, uno rápidamente se imagina una oficina con mucha luz, computadora, trajes y ricolor. Definitivo. Bueno, no. Eran básicamente profesionales con bastante trayectoria en el ámbito de la política pública, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los derechos, que estábamos muy precarizados. Desde el comienzo del plan. El comienzo del plan, si bien tenía estas particularidades de buscar perfiles con niveles de formación y con una experiencia laboral primeramente comprobable y después bien aceitada, la precariedad que teníamos era absoluta. De hecho, estuvo bien, digo, entre comillas, que Adorni hablara de consultores porque, bueno, nunca se pudo cristalizar la política pública del Plan Nacional ENIA en cuanto a trabajadores, a las personas que estábamos allá adentro. Claro, claro. De hecho, bueno, cuando hablábamos con Paz, le comentaba situaciones que tuvimos. La última gran situación penosa que tuvimos fue que el año pasado se inició todo un movimiento administrativo para pasarnos a planta temporaria del Estado, lo cual implicó que muchos asesores tuviésemos que renunciar a trabajo por incompatibilidad de horas. Y aquí, que habiendo renunciado a trabajo y habiendo generado toda la cantidad de papeles que nos piden, pensar que por ahí el ingreso a una planta temporaria para alguien que vive en Salta es complejo. Bien, implica como papeles de términos federales, bueno, bastante cuestiones. Y después no se hizo. O sea, renunciamos a trabajos. No, es tremendo, claro. O sea, los dejaron desguarnecidos completamente. Exactamente. Ahora, Gonzalo, te hago esta última. Sí. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias de la desarticulación del Plan Enya a nivel nacional? Mirá, son las que ya medianamente veíamos cuando empezamos a notar todo lo que estaba pasando. Fundamentalmente es afectar decididamente en lo que va a ser la vivencia de las adolescencias por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, porque fundamentalmente vamos a estar con adolescencias que no solamente la desarticulación del Plan Enya también implica la desarticulación de la parte del Plan Enya que, por ejemplo, trabajaba en lo que era la implementación de la educación sexual integral en los colegios secundarios. Claro. Por lo tanto, ya también se perdió eso. También se perdió el dispositivo de base comunitaria, que era un dispositivo que trabajaba con adolescencias que no estaban institucionalizadas, que era un gran bastión del Plan Enya, porque las adolescencias no todas están en los colegios públicos, ni siquiera están institucionalizados, y lo que sí sabemos es que cuando no están institucionalizados en la escuela es mucho, es mucha mayor la distancia que tienen con los efectores de salud. Entonces, básicamente, es, bueno, el precepto neoliberal del individuo, ¿viste? Una adolescencia atomizada, sin ningún tipo de red de contención, sin ningún tipo de red... De hecho, todos los asesores trabajamos con nuestros teléfonos personales. Hasta el día de hoy nos siguen llegando millones de consultas vinculadas a métodos anticonceptivos, a dónde conseguirlo, qué hacer si se me rompió el preservativo, qué hacer si no se preservativo. Y la verdad es que es bastante triste el panorama. Sí, totalmente, totalmente. Es bastante triste, porque estamos hablando de que el principal, el aspecto más fuerte que tiene un plan o una política pública enmarcada en derechos humanos es la construcción de una ciudadanía responsable, una ciudadanía solidaria, y una ciudadanía que pueda pensar el tejer la ciudadanía con otro, con otra. Bueno, no, se desarticuló. Así que son esas las coordenadas que tienen las adolescencias ahora, ¿viste? Es tremendo lo que nos contás. Es Gonzalo Jofre, ex asesor de salud integral del plan Enya en la provincia de Salta. Recordemos que este plan ha sido desarticulado en todo el país y las consecuencias que esto va a tener, bueno, las acaba de escribir muy, pero muy bien, Gonzalo. Gonzalo, gracias por la entrevista. Te mandamos un abrazo muy grande. No, por favor. Gracias, gracias a ustedes y gracias también por manigear con esto, porque la verdad es que han sido meses muy duros del silencio, ¿viste? De que no existió en el plano, o bueno, existió como pudo también entender eso. El marco de ajuste que estamos viviendo es estructural, así que gracias. No, por favor. Gracias a vos, Gonzalo. Un abrazo muy grande. Bueno, igualmente. Cariños a todos. Chau, chau.